Buena defensa A ver, la tiene Kayubi Se va, uuuh Se va Kayubi Se va Kayubi Está solo Kayubi, está solo, está solo, está solo Rebata Oh, ahí está Kennedy Yes, yes Yes, Kennedy Kennedy pone el 1 Se va Kayubi 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 Iban casi 80 minutos del segundo tiempo El Jerez jugando bien, ganando 2 a 0 Llega el descuento con un golazo de Carlos Vela Cuatro minutos más tarde Vela se pasea por todo el área y nos empató Vela, Vela, Vela Carlos Vela, te odio, te odio Al final quedamos 2 a 2 Y ahora se vienen las eliminatorias Faltan dos, falta un día más Detener simulación Ahora sí Clasificatorios del Campeonato Mundial Perú-Venezuela José Mano Esperancioso el reto de su debut Vamos a hacer Dirección del equipo a hacer unos cambios A ver que tal nos va Perú contra Venezuela Estamos listos para este partido Tenemos que ganar para seguir con vida En las clasificatorias o eliminatorias O como le quieran llamar Vamos a ver Jugando como siempre En nivel Clase Mundial 6 minutos despejado Perú-Venezuela Ok, estamos listos Estarías de acuerdo Mario si te digo que lo que se viene es un partido muy parejo Si, de momento he ganado, no veo ningún ganador Bueno, bueno, grabando en vivo vamos a ver que tal nos va Perú-Venezuela Debut de José Mano con Perú Saca a Venezuela La tiene Venezuela Vamos a ver, Seijas contra Rodríguez Oh, ahí está, buena Una marca ahí de Rodríguez O Reboleda, no sé quién fue Vamos a ver, la tiene Venezuela Hay que evitar No, 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 que no la... Ayayay Shit Ah, los 8 minutos, Venezuela se pone adelante Que un huevón para marcar De verdad, mala defensa hice ahí Gana Venezuela Acércate, acércate No la pierda de vista Ahí está Está al pase Ahora sí, ahora sí Perú Lleva en 18 minutos Está que gana Venezuela Tenemos que ganar porque si no Se acaba la esperanza Vamos a ver, ahí está Vamos Carrillo Carrillo, tú puedes Hazte una bien, hazte una bien Vamos Carrillo Ahí está para Paolo Guerrero, la tiene Guerrero Está solo Guerrero Está, ahí está, ahí está Oh Dios mío Ayúdame Un remate un poco mordido, de verdad Perú, Perú, Perú Es un equipo diferente, de verdad A lo que es el Jerez Tratando de hacerlo jugar igual que mi equipo Pero no, no sé Se siente diferente, de verdad Vamos a ver, Vargas Ahí está, Vargas patea Ahí está No, no puede ser Porque siempre le toca a las defensas Wow Y Venezuela, que es A ver, a ver Oh, oh, oh Se equivocó, se equivocó Vamos Perú Ahí está, ahí tiene Bayón No se rindan, no se rindan Ahí está Vargas Vamos Muchachos, ahí está Ahí está, ahí está Carrillo, Carrillo No Puta madre Saque la tierra para Venezuela 37 minutos No, no puede ser, ah Venezuela está ganando Ay, ay, ay No, no, otra vez No, otra vez No, otra vez No, 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 no No, 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 no Dios mío, Dios mío Era el segundo para Venezuela, ah Vamos a ver Síguela Ahí está, para Vargas Búscalo, está Bien Vamos Vamos, solo hay que tocarla, ah Si la perdemos Va a ser más Más complicado A ver, a ver A ver, a ver Que puedo armar acá A ver, Guerrero, Vargas Vamos a ver A ver, hasta una, Guerrero Guerrero, hasta la tiene Ahí está Ahí está, vamos Ahí está, patea Venezuela está ganando, ven Hasta el final del primer tiempo A los ocho Bredner No ha jugado bien, de verdad No ha jugado bien, para nada Muy desordenado Perú Vamos a ver Vamos a meter, creo A Pizarro, ah Dale Carrillo, dale Carrillo Para Farfán Ahí está Vamos, Farfán Hazte una Hazte una, Farfán Vamos, vamos A ver, que se muestra La tiene cruzado A ver, cruzado Está para Paolo Oh, está Paolo, gol Gol, gol, gol Ah, por fin Por fin Ya era hora Ya era hora, men Guerrero Ahora sí Ahora sí Vamos con todo Vamos con todo Por la victoria, men Por fin encontré un espacio, ah Venezuela estaba marcando Pero muy bien Ah Ok Ahora sí Por el segundo Por el segundo Ambos equipos están haciendo Algunos ajustes En la circunstancia El segundo tiempo ha sido todo de Perú, ah Perú se Se fue con todo el ataque Venezuela como que se dejó Se dejó un poco Ah Vamos a ver, Farfán 83 Si un día no gano Si no gano dentro de Si no meto un gol dentro de siete minutos Adiós mundial Por ahora, de verdad A ver, a ver Pero Venezuela está marcando bien No, no pierdo No la pierdo, no la pierdo Ahí está Ahí está Está para Cruzado Ahí está Ahí está Ahí está Patea, patea Patea, gol Yes Yes, yes Perú, Perú ganó Perú, ganó Gol de Perú, gol Ah Cruzado, cruzado Llella, ahora vamos, cruzado Ah Me voy a morir, me voy a morir, ah 2 a 1 Se pone arriba Perú Vamos a ver A ver, a ver Aguántala, aguántala No, ya la he perdido, ya la he perdido A ver, 90 minutos Árbitro Árbitro ya acabó, por favor Oh, yes Perdón, perdón, pero Este partido ha sido Pero horrible, ha jugado He jugado mal Pero bueno, ganamos Ganamos 2-2-1, vamos a ver cómo quedó Argentina Argentina y Uruguay Se clasificaron La única posibilidad es Ganarle a Brasil en su cancha Y de que Chile pierda Ah, ganarle a Brasil A ver, vamos a hacer lo imposible Vamos a ver, Chile juega contra Ecuador Ecuador, Ecuador Si le gana a Chile y yo le gano a Brasil Quizá haya una esperanza Pero bueno, en fin Le deseo lo mejor a todos, de verdad De corazón A ver, frente a la verde y amarela En su cancha Perú hará el milagro Perdón, perdón Disculpo por eso Me dio un ataque, no sé Pero Vamos a ver, vamos a ver Perú contra Brasil Va por el milagro Ya ha perdido la pelota En el primer minuto Oh, man Rondinelli corre como una bala ¿En serio? A ver, a ver Cubre, cubre ahí Cubre ahí Vamos, cubre el cabello Nooo Oh, no No, no, no Nooo Leandro Damião Acabó con las esperanzas de Perú A los cinco minutos Ya gana Brasil 1 a 0 En serio que No puede Ok, ok Tenemos tiempo Hay que mantener la esperanza Jugar bien No perder la pelota A ver Que podemos hacer A ver Carrillo Apenas fue a los Tres minutos, ¿no? A ver, a ver Está Guerrero Vamos, Guerrero Payón Payón Está Oh, está Ahí Afuera Cuidado Cuidado Oh, está Ahora sí Contra, contra Vamos, Vargas Ahí está Para Guerrero Ahí está Farfán Ahí está Vamos, Guerrero Ahí está Pásale Ahí está Ahí está Ahí está Va, Perú Ahí está El empate El empate No Pero ¿Qué hice? Por Dios Dame El empate Para Perú Vamos Muchachos Quítale Quítale Leandro Damião Es un peligro Oh, no No, no Cuidado No No Neymar No Neymar Ya está Neymar Se la perdió Se la perdió Neymar Vargas Vargas A ver Tranquilo Sigue Sigue Neymar A ver A ver Para Farfán Farfán No la pierdas Que no te la quiten Sigue así Sigue así Sigue así A ver A ver Cruzado A ver Ahí está Carrillo Centra 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 Está Vamos Portero La votó Farfán Oh Goal 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 De Jefferson Farfán Da 1 1 Empate Perú No sé Cómo Pero Logramos El empate Logramos El empate A ver A ver A ver A ver Si se puede Si se puede A ver Vargas 45 Ya se acaba El primer tiempo Vamos a ver Ahí está Guerrero Guerrero Uh Uh El primer tiempo Es 1 a 1 Vamos a ver Cómo está Chile Ya que Si Chile gana No importa Ya que Tendría que perder Y Perú ganar No Vamos a ver Bueno Está ganando Chile 1 a 0 Y aquí estamos Empatando 1 a 1 Contra Brasil Segundo tiempo No permita que se entre No permita que se entre Dani Alves Contra Bayón Cuidado No no Está Lucas Paulinho Otra vez Este viene Brasil Oh No puede ser Ay 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 Agos 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 No Otra gota bien Está No 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 Paulinho Paulinho Ya saben de qué Paulinho de miércoles Nota noto El segundo gol Fuck Ahora está más complicado Tenemos que meter dos goles Y esperar un milagro Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver 50 minutos Tenemos tiempo Tenemos tiempo A ver Farfán Oh está Oh está Patea Patea Está el empate Está el empate No Ay ese portero Que no puedo meterle Ni un maldito gol A ver qué hace Brasil ahora 90 minutos Se terminó todo Perú Se quedará en el camino Bueno Creo que llegué muy tarde Faltan dos fechas Para el final Y ahí está Bueno Creo que al final Hicimos lo que pudimos Nos vamos contentos Ahí está 2 a 1 Ganó Chile 2 a 0 Ecuador Colombia Perdió con Argentina Paraguay Le ganó 2 a 0 Bolivia Y Venezuela Empató con Uruguay 2 a 2 Así que Se van al mundial Brasil Argentina Chile Colombia Y Uruguay Bueno Aquí está la tabla De posiciones Pueden ver ahí De que Quedamos Sexto lugar Con 26 puntos A 5 de Uruguay Chile ganó Así que quedó cuarto Y bueno Ahora solamente Pensar en lo que es La Copa América Del siguiente Año Si no me equivoco Así que nada Creo que fue Dos partidos Pero Hicimos lo que pudimos Le ganamos a Venezuela Le volteamos De partida a Venezuela Y luchamos Contra Brasil Wow Falcao Y el Atlético Madrid Son unas bestias En el FIFA En serio Nos dieron un baile En clase mundial El Atlético Madrid Está mejor para mí Que el Real De verdad Miren como juegan Al contragolpe Rápido Arda Turán Anotó el segundo gol Así que nos ganó bien El Atlético Madrid Por una fecha De la Liga Española Así que al final Perdimos 2 a 0 Esto fue una fecha más Por la Liga BBVA Gana el Atlético Con goles de Falcao Y de Arda Turán Bueno Así está la tabla Estamos en el puesto 11 con 12 puntos Creo que ya pasó Lo más feo De este calendario Que fue El Barcelona Al Real Y el Atlético Así que Ahora se viene Un calendario Más bueno Y nada Este video se termina Espero que les guste Vine a comentar Darle like Un saludo a todos Cuídense mucho Hasta la próxima